Nos encontramos con Álvaro Alcides Álvarez Carrillo, el triple A, uno de los homenajeados en el Festival Nacional de Compositores de Música Vallenata, junto al periodista y empresario de las comunicaciones Ismael Fernández Gámez. Álvaro, ¿cómo están las cosas organizadas para este evento que ya se aproxima? Un saludo a todos tus seguidores, sabemos de la importancia. No, tenemos un festival totalmente garantizado, hemos hecho una labor titánica junto a la fundación y al otro homenajeado de Ismael Fernández y creemos que a estas alturas tenemos un resultado de un 80 o un 85% de un festival garantizado. Faltan pequeñeces, cositas que estamos afinando, pero creemos que del 6 al 9 le vamos a brindar a San Juan del Cesar la oportunidad de vivir una fiesta cultural inolvidable con los mejores artistas de la música vallenata y con compositores que vendrán a disputarse ese premio, porque ganar el Festival Nacional de Compositores dispara y es de mucha importancia para el poeta. Entonces, invitarlos del 6 al 9 que nos acompañen. Estamos muy felices de que ustedes, las personas que siguen a Ugejame, también estén muy interesadas en saber cómo vamos. Vamos bien, vamos bien. Durante todos estos días vamos a estar haciendo resumen para que ustedes se informen a través de gente, cultura y pueblo. ¿Quiénes están, Álvaro, confirmados ya como participantes en cuanto a lo que son los conjuntos de música vallenata? Bueno, vamos a tener a Poncho Zuleta, el Mono Zabaleta, Churo Díaz, Peter Mangarré, Franco Arguelle, vamos a tener a Diego Daza, Iván Villazón, Chiche Maestre, Fabián Corrales, Silvestre de Rangón, Roberto Calderón, Rafa Mangarré, Luis Yegurrola. Y por supuesto que hay una cantidad de agrupaciones locales que también van a tener su oportunidad.